Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, catalogó como un hecho aislado la decapitación de dos hermanos en Uruapan y negó que sean integrantes de alguna organización policial. Seguramente vamos a estar haciendo el conocimiento del ejercicio de la acción penal que vamos a realizar en contra de los probables responsables. Pero no representa mayor tema de que un hecho aislado corresponde a dos hermanos que son oriundos de la ciudad de Apatzingán. No son elementos de policía rural ni pertenecen a ninguna institución policiaca. En rueda de prensa, el primer abogado de Michoacán descartó que los autores materiales o intelectuales sean miembros de los caballeros templarios que la autoridad tiene identificados pero que no han logrado detener. Y sabemos quiénes nos hacen falta por detener en determinadas zonas geográficas. De tal forma que ahorita no tenemos ningún elemento para afirmar que los probables responsables pertenezcan a una estructura criminal. El fiscal michoacano aclaró que las dos víctimas identificadas como Gerardo Serafín Magaña y Pedro Serafín Mora, oriundos de Apatzingán, desaparecieron el domingo y se supo de ellos hasta localizar sus restos mortales en la comunidad de Tiama de la zona rural de Uruapan. Gerardo Serafín fue identificado por exintegrantes de los grupos de autodefensa como miembro de los civiles armados que avanzaron a Apatzingán con una relación cercana a los hermanos Sierra Santana, conocidos como Los Viagras. Para Coasar TV, Sandra Sáenz.